Una pareja que viajaba en una moto sobre el velódromo de la ciudad deportiva resultó lesionada hoy por la mañana luego de que una camioneta que era conducida en exceso de velocidad por una mujer terminó por atropellarlos. La responsable del percance terminó siendo detenida mientras que los heridos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. Estos hechos ocurrieron por la mañana sobre el circuito del velódromo de la ciudad deportiva donde una camioneta con placas de circulación del estado de Tabasco conducida por Guadalupe Collado Torres envistió una pareja que viajaba en una moto tipo Dinamo. Los primeros reportes indican que el accidente ocurrió cuando la pareja circulaba sobre el velódromo de la ciudad deportiva al momento que la camioneta intentó incorporarse a una de las calles que se encuentra sobre esta vía de comunicación, mismo que hizo de manera imprudente por lo que terminó por atropellar a la pareja de motociclistas. El impacto fue de tal magnitud que el matrimonio salió proyectado por los aires sufriendo la peor parte de Fabiola Torres López de 23 años de edad, así como su esposo Carlos Arturo Acosta, quien solo presentó algunas contusiones. Cuerpos de emergencia llegaron a ese lugar para prestar los primeros auxilios, atendiendo a la pobre mujer que requería su traslado a un hospital, mientras que el conductor de la moto, quien era su esposo, se quedó en el lugar de los hechos a petición del elemento de la policía estatal. Por su parte, elementos de tránsito tomaron conocimiento de los hechos, deteniendo a ambas unidades involucradas que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades. Para el Grupo Presente Multimedios, sobre el sureste, Adrián Chang Hernández. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.